hola hola amigos estamos en un nuevo juego llamado Mas Dirty Bait asi que, creo que es de motos, ah si, de motos asi que empecemos con esta, oh 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 tranquilo papi, tranquilo papi que estamos, estamos diapas tranquilo, oh 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 que paso? pago con esta fucking shit ok, tratemos de no caernos oh 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 tranquilo papi eso es un robot, que mierda es eso? ok? un gran nivel en 18 segundos oh oh shit oh 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 oh, peri 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 este man esta como loco no se pueden ver las reacciones Pero me dio un do, una, ay shit me dio un do una tecla y una este imbécil jajajajaja que porqueria, que paso? que paso con esta shit? hey? en serio? que puedes des? no Duration ni unaıyorlar oh oh, oh oh、 oh shit tenemos que llegar al nivel 5 ok como lleguemos al nivel 5 hay que dar video ok, tercero ya me mate ok, ok, ok bien, 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 bien chico, bien, chico wow, 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 tranquilo maricón tranquilo, maricón, tranquilo, maricón tranquilo, tranquilo, maricón, papi, que pasa, tranquilo este man como que tiene la cabeza pesada cuando se va para atrás, o que ché, no sé este maricón ok, 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 ok wow, 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 tranquilo tranquilo, ay no no puede ser, mierda no puede llegar maricón No puede ser, nos matamos ya llegando Ya llegando, no puede ser Marica Para mí que llaman de marica, en serio No es como un maricón Siempre puse para atrás No tiene la cabeza pesada, el moto está mala O qué shit, es lo que pasa con esto, hijo de mierda a mierda mierda aquí 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 fue aquí fue bien papi bien papi bien ok este juego se llama Max Dirty Bait nos vemos en un próximo capítulo no olviden suscribirse al canal es totalmente gratuito nos veremos en un próximo capítulo bye bye chau